Más de la bolsa, la frente a las olas, es que mi nena me descontrola Ohé, ohé, si yo te invito a bailar, dime si te atreves No me lo vayas a negar, yo sé que tú quieres Estar conmigo en las mañanas y despertemos en la calle Haciendo locuras y travesuras Ohé, ohé, si yo te invito a bailar, dime si te atreves No me lo vayas a negar, yo sé que tú quieres Estar conmigo en las mañanas y despertemos en la calle Haciendo locuras y travesuras Ohé, ohé Tu boca me sabe a rumba, tu cuerpo es el carnaval Contigo quiero bailar, contigo quiero nazar Tu boca me sabe a rumba, tu cuerpo es el carnaval Contigo quiero bailar, contigo quiero nazar Siga la fiesta, siga la rumba, la playa Primero la disco, segunda luego terminamos en mi habitación Cantando el color de esta canción Suelta Con el ritmo la baila sola, debajo el sol en la frente de las horas Es que mi nena me descontrola, oh, eh, oh, eh Si yo te invito a bailar, dime si te atreves No me lo vayas a negar, yo sé que tú quieres Estar conmigo en las mañanas y despertemos en la playa Haciendo locuras y travesuras, oh, eh, oh, eh Tu boca me sale a rumba, tu cuerpo es cercana Contigo quiero bailar, contigo quiero bailar Tu boca me sale a rumba, tu cuerpo es cercana Contigo quiero bailar, contigo quiero danzar Eh, 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 oh, eh, eh, mi nena 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 Si yo te invito a bailar, dime si te atreves No me lo vayas a negar, yo sé que tú quieres Estar conmigo en las mañanas y despertemos en la playa Haciendo locuras y travesuras, oh, eh, eh, oh, eh, oh, eh Ya Sea la telecarnet y la mente maestra Y hace la leyenda Una unión muy fuerte Y el candy El party me